La responsabilidad social y empresarial en el ámbito de la cultura pretende mejorar la formación continua en este ámbito a través del refuerzo institucional en el ámbito de la cultura y en este año concreto, por lo que es el taller concreto, a lo que es la interacción con el sector privado. El taller se enmarca dentro del programa CERCO, impulsado por la agencia española de cooperación internacional y para el desarrollo y este año cumple 12 años de su existencia desarrollando diversas iniciativas en el ámbito de la formación cultural y de todo aquello que tiene que ver en lo que es la incidencia de la cultura en el desarrollo. El programa, además, como no podía ser de otra manera, es un programa que, impulsado por la ETI, lógicamente se centra en lo que es el apoyo a los propios esfuerzos de las autoridades y del gobierno dominicano y de la sociedad dominicana en general, definiendo así sus prioridades y estando prestos a colaborar con estas prioridades establecidas por los propios dominicanos. De esta manera, en los años anteriores, las iniciativas han estado centradas en la gestión cultural, ese fue el caso del año pasado o el año anterior en lo que es la economía y la cultura. Este año, en el taller que hoy inauguramos, va a estar centrado en la responsabilidad social y empresarial en el ámbito de la cultura, por tanto, muy vinculado a lo que fue la iniciativa del año pasado. Entiendo que, precisamente, la responsabilidad, lo que es el reporte institucional en el ámbito de la cultura, lo que es la proyección cultural y el ámbito educativo y lo que es la mejora de la interacción entre sectores públicos y privados para mejorar la creación y la autoridad cultural, está dentro de lo que son las prioridades del Ministerio de Cultura dominicana, como no podía ser de otra manera, porque, como decía anteriormente, este es un programa de cooperación impulsado por la ETI, pero que tiene como objetivo fundamental apoyar lo que son las propias prioridades y los propios esfuerzos del gobierno y de la sociedad dominicana. No me extraña que sea realmente una prioridad del gobierno dominicano o del ministerio, puesto que los estudios recientes, como el estudio nacional de industrias culturales y creativas, vienen a demostrar cómo en República Dominicana vienen a mostrar cómo cerca del 4% del PIB dominicano está directamente relacionado con lo que es la cultura y cómo aproximadamente un 7% de la población activa también trabaja en sectores directamente relacionados con la cultura. Y ello es así porque, junto a la importancia que tiene el sector cultural en sí mismo, tiene una importancia indirecta por coincidencia en muchos otros sectores económicos, la industria cinematográfica, la industria editorial, o otros sectores como el turismo, el ocio, que sin duda serán reforzados por la existencia de una oferta cultural educativa, diversificada y de calidad que haga esas autoridades más atractivas. En el caso de España, lo sabemos muy bien porque somos un país donde, al igual que en Dominicana, el turismo tiene una incidencia muy importante en el PIB y donde las prioridades de la política turística en España están relacionadas también con lo que es la diversificación, que no solamente sería turismo de sol y playa, sino que realmente turismo interior, turismo de patrimonio histórico, turismo de patrimonio artístico y turismo de cultura que genera un mayor valor añadido y una experiencia más satisfactoria para las personas que realizan este tipo de actividades de acción y turismo. Un ejemplo muy revelado, yo creo, es el reciente concesión al merengue, al terreno latino que todos nos disfrutamos, particularmente en esta capital dominicana, y que ha sido declarado recientemente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Yo creo que es un caso, es un ejemplo revelado, donde como tradiciones, cultura, ocio, pueden desde la mano y se refuerzan mucho a la gente. Esto no quiere decir que todo esto se enmarca en un panorama en el que los retos son importantes, los retos para mejorar e incrementar el acceso a la cultura. El informe que mencionaba antes señala que al menos el 27% de personas han tenido acceso o han acudido a la actividad cultural en el último año. Retos relativos al apoyo a los creadores o relativos al incremento y a la diversificación de la oferta cultural de calidad. Permítanme que haga también una muy breve reflexión sobre lo que es la experiencia, en particular no de España en general, sino en particular de lo que es España en República Dominicana, a través de una iniciativa que este año cumple su... que vamos a desarrollar este año en su quinta edición, que son las Semanas de España. La Semana de España, como muchos de ustedes saben, es un programa muy completo, intenso y diversificado de iniciativas del ámbito de la cultura, el deporte y la creación, en el que, sin duda, hemos podido extraer algunas conclusiones o algunas reflexiones sobre cómo esas Semanas de España son precisamente posibles gracias a la gran interacción con el sector privado, gracias al Medenarco, al apoyo del sector privado y de las empresas. Y en esas reflexiones yo creo que es muy importante tener en cuenta lo que es una petición ajustada de recursos. Todos sabemos, y en el mundo empresarial económico, más que en ninguno otro, que los recursos son siempre limitados y que por lo tanto se impone una administración rigurosa de estos recursos. Por tanto, una petición ajustada de recursos, una buena selección de las empresas, una buena relación entre lo que es marca y iniciativa cultural en concreto, una buena relación entre lo que es público, una determinada actividad cultural y lo que es la empresa patrocinadora. En definitiva, también una buena selección de los proyectos e iniciativas para los cuales se requiere esta iniciativa de negociación o patrocinio. El taller comenzará en breve con una conferencia sobre el sector internacional en España, que espero que sea de interés para todos ustedes, y a continuación se desarrollará a través de 13 sesiones, cuatro paneles que estarán guiados y atendrados por, estoy seguro que la atención a los ponentes o a los participantes, con la riqueza de los debates, de los intercambios, de los intercambios de experiencias, de los intercambios de pareceres, opiniones sobre todos estos temas relacionados con la gestión cultural, el patrocismo, el patrocínio, la cultura y el desarrollo. Les deseo a todos ustedes que tengan una fructífera, un fructífero taller a través de una agenda que sin duda es muy rica en su contenido y en los ponentes y participantes de este objetivo. Muchas gracias.